de rumbo al ascenso tv y estamos con el nuevo monarca, el nuevo monarca de la segunda B nacional, la vieja C, el equipo del decano, volvió el decano y va a ser su primera intervención en el profesionalismo, luego esa gran final contra Colón, dos equipos duros, pero con un cierre de lujo en el estadio centenario, vamos a hablar con los jugadores que seguramente también lo habrán vivido con una sensación muy diferente por haber jugado, decíamos este partido en el monumento histórico del fútbol mundial, como fue el estadio centenario en ese vibrante encuentro frente a Colón, tenemos al Manteca Martín Monroy, Martín, bienvenido, felicitaciones por este campeonato, decíamos el monarca de la vieja C. Y la figura del partido. Y la figura del partido. Muchas gracias por la invitación y fue como todo muy teatral, muy de película, el decano del fútbol uruguayo asciende y da una vuelta olímpica para la izquierda en el templo del fútbol mundial. Así que la verdad que fue un placer haber vivido eso. Ni que hablar, no, fue la frutillita en la torta, además eso de cuando se enteran que el partido va a ser en el estadio centenario, imagino, una sensación como diferente, ¿no? De jugar en otra cancha. Che, acostumbrado a jugar en el Salus o en canchas que es muy difícil capaz de controlar la pelota, ya en el calendamiento, ya mismo entrando a la historia empezás a ver todo lo que hay en el estadio y es, te das cuenta donde estás y... Vos ya habías jugado igual en el estadio, ¿no? Habías jugado, en realidad había ido al banco, no habías jugado. ¿No habías entrado? No, no habías entrado. Así que fue la primera vez y por suerte se dio un nuevo partido. Y además televisado, está lindo eso también, ¿no? Televisado, la gente amiga cerca, gente capaz que en otro momento no te fue a ver y se dio para que vaya, así que fue muy lindo todo. Claro, todo además a esa hora no había partidos en otro lado, o sea que en el fútbol de la bella había... No había mucha excusa. No había mucha excusa, claro, ahí va. El hincha fanático del Alion y de Colón tenían que estar en esa final, ¿eh? Exacto. Y tenemos también a Leandro Fernández, ¿eh? Otro de los baluartes que ha tenido esta campaña del equipo de Alion. Bueno, Lea, bienvenido y felicitaciones, ¿eh? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, divino, como escuchaba al Manteca decir, fue algo muy lindo lo que... que nos tocó vivir, hicimos una frutillita a la torta para lo que vivimos en todo el año, se hizo algo, arrancamos el 16 de enero, ahí justo están llegando el perro de Nacho y fue largo pero se termina disfrutando de la mejor manera. Hay muchos jugadores en la historia que no pueden salir campeones por diferentes circunstancias. Contale a la gente qué significa ser campeón. ¿Qué se siente? Es difícil de responder. Yo creo que es lo más lindo que hay porque son muchas cosas las que se dan para que se llegue a ser campeón no es, se trata de tener buenos jugadores, tener experiencia, tener jóvenes, es una mezcla de todo. Se dieron una cantidad de cosas este año que tuvimos que ir superando. Una palabra que utilizamos mucho era resiliencia, era superar cada cosa que se iba dando, superarla, entonces el salir campeón se termina disfrutando el doble, pero es algo... es algo que se tiene que redondear todo para el salir campeón, no es fácil. Y ni que hablar que digo, lo que decía Martín, la obligación de un equipo decano de llegar al fútbol profesional en el estadio centenario, o sea, es como si a vos te dicen cómo querés que termine la película, soñás de que sea de la forma que se dio, ¿no? Te digo, ma, la semana anterior nos dice Carlos el delegado, le mandamos un abrazo, nos dice capaz que se juega en el Saroldi, nos empezamos a caer de la risa, nos empezamos con un chiste y se termina dando, mandan en el grupo, creo que no sé si el día antes o dos días antes o vos, se juega en el estadio centenario a las 19 para BTV. Ya está, te dije, hoy es 28 de diciembre, voy a 28, se está adelantando. Sí, increíble, todo lo que se dio, la verdad que espectacular. Bueno, ¿y la clave de este Albion, campeón? El convencimiento y el compromiso, el respeto, son creo que unas líneas ahí que se fueron planteando de arriba que creo que va por ese camino. Nos trajimos a Lucas que seguramente fuera el que lo hubiera desarrollado de una mejor manera, ¿no? Hubiera hecho unas líneas, le metió la línea, le mete todo color. Martín, ¿para vos cuál coincidís un poco ahí con la clave? Sí, y la humildad también le agregaría y se dio que un grupo de personas, todos teníamos realidad diferente, nos juntamos como con una sed de revancha y se dio todo para coronar esto que fue el campeonato, que si bien no se daba con el campeonato, igual para mí ya éramos campeones por todo lo que habíamos vivido en el año, se lograban cosas increíbles que es muy difícil lograrlo en un grupo de personas y se pudo coronar con el campeonato, así que bienvenido. Martín, ¿con el plantel que ustedes habían formado a lo largo de todo el campeonato sentían que eran los claros favoritos? Y nosotros estábamos convencidos de la calidad de jugadores que teníamos al lado y si bien nos planteamos lograr el campeonato, en ningún momento dijimos, está, ahora vamos a hacer campeonato, sabíamos que en realidad dependíamos del día a día, de la práctica siguiente, del partido siguiente, porque viste que cuando te planteás el objetivo a largo plazo a veces te olvidás de los que están más a corto plazo, entonces digamos el día a día y lo que yo destaque el otro día en la comida y destaco siempre, que este plantel supo disfrutar el día a día, yo pienso que esa fue una gran clave para lograr lo que se logró, da gusto ir a entrenar todos los días, todos tenemos nuestro trabajo, todos tenemos diferentes realidades, pero ir ahí daba placer. Y sentían también que el cuadro que iba a enfrentar alguien lo iba a enfrentar diferente, ¿no? Eran ustedes como el equipo, a ver, esta divisional siempre se ha caracterizado en los últimos años por traer equipos que venían hasta prácticamente como gerenciados, o sea que se les salía a jugar porque sabían que eran diferentes las realidades, acá capaz que por el tema de nombres, o sea por los jugadores que ustedes tenían obviamente, capaz que había varios equipos, por suerte en este campeonato capaz que eran más los que aspiraban al profesionalismo y ya como que a partir de ahora empiezan a juntarse en eso para que el año que viene no sea algo nuevo, ¿no? No, sí, destacar lo duro que es el campeonato de la C, este campeonato fue durísimo y también contra nosotros todos los cuadros tenían una motivación extra y que sabían que era una final y en un momento, llegó un momento que los otros cuadros no tenían nada para perder y nosotros si perdíamos, capaz que perdíamos la punta, estuvimos todo el año en el 1, 2 o 3 y eso es muy intenso, depara mucho esfuerzo, hay que estar mentalizado para eso y ahí va lo duro que es el año y lo duro que es el campeonato, igual para mí fue un placer jugarlo porque hay cuadros que volví a sentir lo que es el folclore del fútbol, jugar, jugar contra el Caca Museo y que la tribuna te llena y que te toquen los tambores, jugar contra Bellavista, jugar contra Platense, jugar contra Basáñez, volví a sentir lo que es el barrio que vaya a ver el partido y que sea disfrutable para todo el mundo. Cosa que hoy a vos te tocó mucho estar en la B y está lejos, digo, de llegar a ese ambiente, ¿no? Exacto, en la B. Recién capaz que ahora en los últimos partidos ves eso, pero en la mitad del campeonato. Por ejemplo ahora ascendió Torque y Torque, los que van a la cancha no son hinchas de Torque capaz y son familiares, que en este caso capaz que pasaba con nosotros, pero hay cuadros en la C que realmente son hinchas, hay cuadros, y es un barrio. Y hay mucha historia, muchísima historia y la verdad que soy un agradecido de haberlo vivido en eso. Y que es el que puede cambiar tanto Leandro como Martín, jugar en la segunda B nacional y ahora pasar a segunda división profesional, lo decía Martín, el tema de la hinchada, de la esencia básicamente del fútbol uruguayo, pero en general, ¿qué puede cambiar? Y de lo futbolístico quizás cambia por la palabra profesional, pero la mayoría de los que están en la C hoy en día, yo que venía ya hace años jugué en la divisional, cambió mucho, el nivel de la vara está muy alta de los equipos, hay muy buenos jugadores, pero cambia, la divisional ahora ya creo que va por otro lado también, supuestamente los clubes se busca otra línea, pero desde el nivel futbolístico también, yendo jugador por jugador, hay muy buenos jugadores. Quizás los equipos seguramente ya están buscando un ascenso y son cuadros un poco más. Más armados. Más armados, sí. Sacando las finales, obviamente los goles más importantes son los del otro día, ¿cuál piensan ustedes y cuál fue el gol más importante en el resto del torneo? Bah, hubo durazo. Para mí uno que nos marcó como un clic de cómo veníamos y de para qué realmente estamos en el campeonato es el tercer gol con Villavista, que es en la hora, o pasada la hora. En el duro de Varela. En el duro de Varela, cuando nosotros veníamos de empatar con Rocha y como que se generaban ciertas inquietudes de grupo y futbolísticas, y sabíamos que ese partido tenía mucha importancia para nosotros, y en la hora nos empatan con un penal, y así todo, pasó que se fue a buscar el partido y pasada la hora, viene ese gol, y para mí se fue como diciendo, bueno, puede pasar algo importante este año. Recuerdo cuando estuvieron con la atención de la apertura, que tuviste vos Leandro, recuerdo que habladan del gol contra el lugar Montevideo también, ¿no? El gol contra el lugar Montevideo fue el Mati, ¿no? Fue el Mati. Fue de Freire, claro. Sí, o hizo dos, hizo, ¿contra quién fue el otro? Contra Salus. Tuvo dos goles después, contra Salus el otro, que fueron los dos goles también. Claro, el de Salus fue el de la definición, justamente. El de la definición, claro, en el momento que no entraba por ningún lado el gol, o veías que capaz que se te escapaba un partido que te iba a repercutir a lo largo del año, y aparecían, viste, cosas que decías, pa, ¿por qué te vas marcando? Claro, claro. Ese fue un punto también alto, en el sentido de que en Manteca se perdió dos, tres partidos, una lesión, para nosotros un jugador fundamental, desde la temporada que venía a Matías Aperlo, perdimos siete fechas, con una sanción, Huaco creo que uno de los partidos estuvo lesionado, no, esta vared de acuña también, entonces el que entraba se adaptaba, se acoplaba y era como que el plantel era el mismo. Y el otro día en la final perdimos a Agustín Lucas a los cinco minutos, claro, te contó lo que significaba él dentro de la cancha y en una final. Y en una final, en el estado centenario, claro. Y fueron como diez minutos que nos movió la estantería, pero después por suerte nos pudimos acoplar. Eso habla muy bien de la conformación justamente del plantel. Manteca, Leandro, gracias por haber estado con nosotros, felicitaciones de nuevo por este título, que no es un título más para lo que es la divisional y para lo que es la institución, así que felicitaciones. ¿Me puedo hacer la última a Manteca? Sí, exacto, porque hay gente de Torque que piden por usted, después de la final. ¡Dámenla! ¡Piden los goles a Monroy! Exacto. ¿Será por eso o será por la presentación de Pasión? ¿Cómo me acordás de ese igual, eh? Capaz que quería la presentación de Torque. Pero, en serio, hay gente de Torque que han puesto en redes sociales, que... Bueno, un placer que te nombren o que, pero ahí está hasta el presidente y ya me están mirando. Y ya está lo que quiere, gracias. Hay que poner, hay que poner ahora. Es un técnico, así que... Además, justo Torque, que saben que viene rico, o sea, ya está. No me podía decir otros cuatro, ¿no? No podía hacer alguno otro, ¿no? Bueno, muchachos, gracias, eh. Muchas gracias por las invitaciones. Felicitaciones. En nombre de ustedes, el saludo para todo el plantel también, no podíamos meter a todos los jugadores, si bien la otra vez metimos una banda acá. Una banda. El saludo para todos. Ya se viene ahora el presidente y se viene el cuerpo técnico también para hablar de la obtención del decano, eh. Alion, el nuevo monarca de la segunda B nacional. Llega el corte y ya venimos con más Rumbo al Ascenso TV. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada la Pizzadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto Herrera, esquina Ramón Anador. Con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita. Delivery 2487-7972. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Cortinas, service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, cortiluz. Si necesita calidad, cortiluz. 2-507-0358-2-401-4188 Cortiluz, protege su invasión. Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura, tráelo a Taller Baico. Chapistas y mecánicos con años de experiencia. Que te dejarán tu auto como si fuera cero kilómetro. Cabina de pintura de última generación. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Baico te espera en Martín C. Martínez 2722 a 100 metros de Garibaldi. Teléfono 203-5248 Celular 099-926612 Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Nosotros venimos a construir, a cambiar la forma en la que se manejó el club en los últimos años. Venimos a instalar una gestión moderna. Tenemos la capacidad, el talento y las ganas para hacerlo. La renovación es imprescindible. El cambio ya es una realidad y está en voz definir cómo va a ser el futuro del club. Empieza una nueva era. Juntos vamos a hacer que Peñarol vuelva a ser Peñarol. Julio Trochansky, Presidente. Triunfo Aurinegro. Lista 2017. En diciembre, julio. Esmaltes Catalina regresa al mercado con precios insuperables. Pintura para interior blanca, 18 litros, mil pesos. Impermeabilizante crílico transitable, 22 kilos a solo 1.400 pesos. Enduido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos. Mencionando rumbo al ascenso, 10% de descuento. Si te pinta a pintar, pinta con Catalina. Villavicencio, esquina Santa Lucía. Celulares 099-647-610 o 095-647-610. En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta. Peñarol pa' todo el mundo. Por un Peñarol transparente y ganador. El presidente es Marcelo Areco. Votalo con la lista 8. La lista de Rafael Fernández. Experiencia y amor por Peñarol. Rafael Fernández al consejo. Lo precisa Peñarol. Con la lista 8, el cambio responsable crece. Con los golazos de Morena y de la Fiera. Bueno, muy bien. Segunda parte de Rumbo al Ascenso TV. Y estamos con las autoridades de Albion. La autoridad. La autoridad y los entrenadores. ¿Cómo andan, Leo? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy contentos. Bueno, y se dio después de muchos años, ¿no? Sí, lo veníamos buscando. Pero, bueno, teníamos la visión a largo plazo. Y realmente fue este el año que apuntamos al subir. Y, bueno, se dio de arranque. Pasaste por todas las de Galio, ¿no? Fuiste entrenador. Ahora te hacen como presidente. Sí. Son un poco el Alejandro Villagra. Sí. Te faltó jugar nomás. Sí. Es parte del proceso, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que hay que trabajar donde hace falta. Y a medida que se puede ir sumando gente en cada sector del proyecto, lo vamos a ir haciendo. Muy bien. Estamos con el entrenador. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bien. ¿Contento? ¿Cedió? Cedió. Nos sentimos realizados. Cuando vinimos acá te dije, sos candidato. ¿No? Pasito a pasito, tranquilo. Sí, yo me acuerdo de eso que tú comentaste, pero era una realidad. Lo que lo vivíamos el campeonato de adentro era una realidad porque era todo muy justo, muy apretado, muy parejo. Buenos equipos. Sí. Es cierto todavía la definición. Por algo fue hasta último minuto. Cuatro partidos con Colón, tres empates y se da esa definición de Estadio Centenario. Yo cuando fijaba en Centenario dije, bueno, ahora es más favorito que nunca Alvion. Fue un equipo más para una cancha grande y con jugadores que ya tienen su experiencia, ¿no? Sí. Sí, igual era una final. Igual fue el héroe. Y claro, hubo una final en el estadio. Fue un contraste fuerte. Es importante saltar a jugar el partido en el estadio y por la televisión también, o sea, generaba todo un nerviosismo ahí que era para los dos equipos. Y bueno, en el partido después, cada partido de fútbol es una historia distinta. Y arranca ya con la lesión de Agustín y ya ahí arrancas contramano el partido. Entonces, no es fácil. Entrar al Estadio Centenario, primer partido que dirigiste en el estadio, sí. Sí, había jugado una vez, pero dirigir, sí, es el primer partido que dirijo ahí. Y fue una cosa increíble, sí. Sí, es un monstruo ahí, parece un coliseo ahí, lo ves, te ves chiquito ahí. Aparte tenía la Colombia vacía, la Amsterdam vacía, la América vacía, la Olímpica así con mucho público. Ustedes estaban de este lado, es decir, como... Estábamos aislados. Te sentís medio raro ahí, ¿no? Sí, era rara esa sensación, pero está, fue una experiencia única y inolvidable, porque además nos quedó en el recuerdo con la victoria, ¿no? Porque esas experiencias a veces las vivís y si no le acompaña un resultado, ahora nos lo vamos a correr toda la vida. Claro, claro. Y acá tenemos un amigo, ¿cómo andás? Bien, bien, por supuesto. Mucho más tranquilo ahora. Sí, ¿no? ¿Cuántas mochilas te sacaste? Fue, estuvo bravo. Fue un sufrimiento este último partido. Hasta último minuto. Sí, hasta el último minuto. Y resolviendo cosas imprevistas durante todo el partido, porque parecía que estaba para nosotros, nos echaban a uno, seleccionaba a otro, echaban a otro de ellos, estaba para nosotros, estaba para ellos. Fue muy cambiante, hubo muchas cosas y teníamos que estar resolviendo todo el tiempo. Sí, sin duda. Leo, si viene ahora un régimen profesional, ¿cómo lo encaraga alguien? Porque no es lo mismo, digo. No, no es lo mismo, pero nos venimos preparando, ¿no? Ya se venían preparando para esto. Sí, y creo que de hecho la evolución deportiva viene de la mano de la evolución institucional, todo lo que es administrativo y proyección en lo económico. ¿Dónde van a jugar de local? ¿Ya lo tienen pensado? No. ¿Todavía no? Todavía no. Estamos negociando, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos viendo a ver qué. Porque una cosa es lo que se quiere o la intención también del cuerpo técnico en base al plantel que tenemos y otra es hasta dónde se puede ir. Claro. Pero bueno, creo que vamos a llegar a un buen escenario. Alvin durante muchos años estuvo de alguna manera apoyado por Nacional, que es un poco la idea que tiene la gente que no está en esto del juego del ascenso. En realidad lo que pasó toda la vida con Albion es que, que es lo que pasa ahora, siempre estuvo dirigido por gente que estaba vinculada a Nacional. Eso no quiere decir que Nacional apoye. No, pero había gente de Nacional en algún momento que apoyaba con lo mínimo. Sí, 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 pero no sé. Hoy no es así el tema. No, no. Hoy es un proyecto totalmente independiente. Sí, sí. Hay una realidad. Uno de los primeros equipos con los cuales podemos generar un convenio es con Nacional. Un bien con Nacional, está clavado. Eso se da... Sí, sí, es lógico. Y creo que es muy positivo para las dos partes, ¿no? Claro. Pero bueno, es Albion Nacional en Nacional. Desde hace un tiempo ustedes tienen su independencia, digamos, porque Albion llegó a tener hasta la propia sede en el Club Nacional de Fútbol. Sí, el tema es que cuando la sede de Albion quedó abandonada, el único lugar donde pudieron llevar las cosas fue a Nacional, porque de hecho la familia Chávez Inca está vinculada directamente con el club. ¿Y hoy ustedes tienen una sede aparte o...? Todavía no. Todavía no. Estamos manejando posibilidades también. De hecho hoy justo estaba con ese tema porque queremos sacar todo lo que está dentro de la sede nacional y llevarla para nuestro lugar y sumarla a la copa que tenemos. A las dos copas de este año. Claro, claro. ¿En qué está el tema del Falco, del Parque Falco? El tema del Falco está como están todos esos lugares, en lo que es los proyectos sociales de la Intendencia, de ANEP, y bueno, en el caso nuestro, del Ministerio del Interior. Porque el terreno es del Ministerio del Interior. Se está trabajando, se está trabajando, de hecho están realojando toda la zona, todo lo que es el asentamiento ahí de Isla Gaspar, y bueno, y Albion está dentro de lo que sería un proyecto a largo plazo, ¿no? ¿Sirve hacer algo ahí? Sí, yo creo que sí. ¿Para primero? Aunque sea mínimo. ¿Para primero o para juveniles? No, juveniles. Juveniles, ¿no? Captación, juveniles, proyectos sociales en la zona, escuelita deportiva. Porque ha cambiado mucho la zona, ¿no? Yo que hace muchos años, te digo más, yo estuve, para la gente que no conoce, el Parque Falco está al lado del Parque Huracán, pegados están. Y el Parque Huracán en su momento, cuando se inauguró, me acuerdo un partido de Danubio, 4 a 2, le ganó, hizo 3 goles Rubén Sosa, se hará tiempo, ¿no? Rubén Sosa jugando en Danubio. Y era un estadio de primerísimo nivel y que no había lo que hoy lamentablemente hay de una zona bastante complicada, que en un momento era una zona de gente laburadora, que hoy también lo hay, digo, pero hay una problemática, digamos, ahí en el barrio que es complicada. Sí, y también es verdad que el Estado, de alguna manera, lo dejó un poquito tirado, ¿no? Siendo un lugar tan céntrico, a cuadras de Avenida Italia. Pero bueno, yo creo que ahí se va a venir un proyecto. Un proyecto para juveniles. Más allá de Albion, va a venir un proyecto educativo, va a venir todo lo que es infraestructura, aparquización de la zona, y eso, bueno, va a ayudar a que todo se resuelva mejor. ¿Pobretudo, amigos, siguen para la próxima temporada? ¿Qué adelantamos? ¿O no? ¿Es usted que tiene que decidir? Y depende de ellos. Depende de ellos. No, no, primero depende de usted. A ver si... Mire el caso de Torque. Ascendió, Pesolano campeón, campeón, campeón. Ah, no sé qué pasó ahí. Y bueno, te pongo un caso como ahí, se me ocurrió ese porque estamos hablando del fútbol del ascenso. Ustedes, la realidad, como dirigente, que ellos sigan. Sí, obvio. Después tenemos que arreglar este... Los números. Tiene que venir el contratista, el amigo, y arreglar los números. ¿Todavía no acuerdas para representantes? Yo le he visto el sueldo. Una cosa es en la C y otra cosa en la B. Blanco tiene que ponerse. Bien apretado, bien apretado. Vamos a ver qué representantes me mandan. Si te mandan así solo, está ligado. Termina dirigiendo a Toperú, el amigo. Bueno, ¿cómo es? ¿Seguís? Sí, la idea es sentarse. Ahora te estás festejando todavía. Yo se lo he dicho a todos y a mi familia también. Y el domingo cuando hicimos la cena y hoy que es martes, yo sigo con el partido. ¿Seguís todavía? Sí, sigo con el partido. Sí, fue muy fuerte lo que se vivió y todas las cosas que había en juego y las emociones que se vivieron, las historias de cada uno de ellos, que fue un año donde los conocimos a todos y realmente hay una historia atrás de cada jugador y es muy fuerte todo eso que se vivió y se unió en ese momento donde todos lo pudimos disfrutar de la misma manera. Y yo lo siento así, todavía estoy ahí. No me planifiqué nada y realmente hay que sentarse a... Pero no es un tema sentarse a ver la parte económica, lo que puede ser. Yo creo que va de la mano de lo que fue este año también, cómo lo arrancamos. O sea, cómo uno puede poner la cabeza en un proyecto, en algo y qué disponibilidad tiene de tiempo y de pienso también para poder hacerlo de la mejor forma. Porque si hay algo que está claro es que todos dimos el máximo para que Albion pueda ascender, todos. Leo, el profe, yo y los jugadores. Pero el máximo de verdad, ¿eh? Pero aparte cómo cambió la institución. Porque yo me acuerdo de Albion, un día que me tocó ir, que perdieron 12 a 0, si mal no recuerdo, con Bazañe. Era un equipo que iban dos personas. Por suerte no estaba ese día. No, creo que no estabas ni en la institución. No, no, yo no estaba. No estabas en la institución. Pedían agua prestada, las camisetas, no sé, había 11 jugadores, estaban esperando que vinieran los suplentes. Y era otra época, totalmente distinto a Mater, pero ya ha pasado para el otro lado. Porque ni un club de barrio de una liga comercial se maneja de esa manera. Y entonces vos estabas en lo más bajo de las épocas. Porque Albion salía último con otros dos, tres equipos siempre peleando el último puesto. A un proyecto que cambia totalmente la visión. Que la visión es ascender, llegar a la segunda visión profesional y hacer un buen papel. O juveniles con el tema de la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Con la independencia, como vos me decías, Albion por un lado, nacional por el otro, más allá de los proyectos futuros, etcétera, etcétera. Pero en una idea totalmente distinta a la que era Albion antes. Sí, en realidad la mentalidad es profesionalizar al club. Y visión a largo plazo creo que es fundamental el tema de las formativas y formarlas de verdad. Con infraestructura, con residencia, con centro educativo, con filosofía propia. Y con todo un grupo de gente que se dedique a eso. Me sorprendió también la cantidad de gente que fue el otro día a la olímpica. Creo que eso es un hecho muy importante. Bueno, había muchos gurises inferiores, ¿no? Muchísimo. Desde cuarta hasta sub-14. Pero más allá de los gurises, uno asociaba, uno que hace 12, 13 años que está en la C, asociaba a Albion con 3, 4 personas que iban a ver. Bueno, fue gente como, después me mandaban fotos, ¿no? Sí, sí. Como Carlitos Sheck y Jano Falco, que es el Nico Enrique, que estaban en la tribuna. Sí, sí. Y hacía años no iban a ver a Albion. Claro. Por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, eso creo que es lo positivo y lo que suma. Muchachos, gracias. Felicitaciones de vuelta. Nos vamos a estar viendo en la B ahora. en la segunda profesional, así que... ¿Y ahora? Ahora hay que poner. Yo, usted me hizo así, yo lo represento, no se preocupe. A usted también. Vamos arriba. Me firman el poder y hablamos con el hombre acá. Gracias, felicitaciones. Gracias. Y gracias por la buena banda por siempre. Gracias a ti. Corte publicitario y ya venimos a la tercera parte de Rumbo al Ascenso a TV. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada la Pizzadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto de Herrera, esquina Ramón Anador. Con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita. Delivery, 2487-7972. ¡Gracias! ¡Gracias! Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. Si necesita calidad, Cortiluz. 2-507-0358, 2-401-4188. Cortiluz, protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura, tráelo a Taller Baico. Chapistas y mecánicos con años de experiencia. Que te dejarán tu auto como si fuera cero kilómetro. Cabina de pintura de última generación. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Baico, te espera en Martín C. Martínez, 2722, a 100 metros de Garibaldi. Teléfono, 203-5248. Celular, 099-9266-12. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Nosotros venimos a construir, a cambiar la forma en la que se manejó el club en los últimos años. Venimos a instalar una gestión moderna. Tenemos la capacidad, el talento y las ganas para hacerlo. La renovación es imprescindible. El cambio ya es una realidad. Y está en vos definir cómo va a ser el futuro del club. Empieza una nueva era. Juntos vamos a hacer que Peñarol vuelva a ser Peñarol. Julio Trochansky, presidente. Triunfo Urinegro. Lista 2017. En diciembre, julio. Esmalte Catalina regresa al mercado con precios insuperables. Pintura para interior blanca, 18 litros, mil pesos. Impermeabilizante crílico transitable, 22 kilos a solo 1.400 pesos. Enduido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos. Mencionando rumbo al ascenso, 10% de descuento. Si te pinta a pintar, pinta con Catalina. Villavicencio, esquina Santa Lucía. Celulares 099-647-610 o 095-647-610. En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta. Peñarol para todo el mundo. Por un Peñarol transparente y ganador. El presidente es Marcelo Areco. Votalo con la lista 8. La lista de Rafael Fernández. Experiencia y amor por Peñarol. Rafael Fernández al consejo. Lo precisa Peñarol. Con la lista 8, el cambio responsable crece. Con los golazos de Morena y de la Fiera. Bueno, un gusto en esta tercera parte de Rumbo al Ascenso tener y hablar un poco también de Peñarol. Porque este programa es un programa de fútbol. Por más que nos dedicamos al Ascenso, también hay un hecho que para mí es muy importante. Y que va a pasar este sábado. Y son las elecciones justamente del Club Atlético de Peñarol. La lista 2017 con la agrupación Triunfo Aurinegro. El presidente lo presenta a Julio Trechanqui como presidente y a Javier Ojeda como vice. ¿Cómo andás, Julio? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Un placer estar acá. ¿Cómo andás, Javier? ¿Bien? Muchísimas gracias. Muy contento de estar acá y poder hablar contigo y con la audiencia. Julio, ¿cómo viene la campaña? Bueno, la campaña, como vos decís y lo mencionaste recién, la campaña en Peñarol es un elemento de mucha relevancia entre el ámbito deportivo. Esto no va en desmedro de otros cuadros, pero sí habla de lo que es Peñarol como club en el Uruguay. Hoy con una mayoría que ha sido demostrada o estudiada por diversas consultoras que muestran que más del 50% del Uruguay simpatiza, es hincha, socio, de alguna manera está relacionado con Peñarol. Y que, por supuesto, a la hora de elegir autoridades, y en particular en esta, ¿no? Que estamos todavía afónicos de gritar el gol ayer del Cebolla. Pero tiene una particularidad, que es una etapa en la cual se presentan cuatro candidatos, dentro de los que estamos incluidos nosotros. Ninguno de nosotros ha sido presidente del club, por lo tanto, ahí hay una igualdad de oportunidades y una elección que entonces se transforma en histórica, producto de lo que ha sido la historia reciente. Y además, si bien ninguno de nosotros hemos presidido el club, sí entendemos que algunos de los que hoy nos presentamos a la votación de los socios, hemos dado muestras de cómo podemos presidir organizaciones de importancia, organizaciones que manejan presupuestos importantes, a veces hasta más importantes que los del propio Peñarol, que manejamos negociaciones muy fuertes con intereses varios, que podemos demostrarle a los socios que tenemos capacidad de negociadora, lo hemos tenido reuniéndonos en múltiples oportunidades a lo largo de estos años con los presidentes de la República. ¿Tú por el sindicato médico te iba a decir eso? ¿Este reunión con Tabaré Vázquez? Con todos los presidentes, sí, en definitiva que en los últimos 15 años que han sido dos presidentes, pero con ellos en múltiples oportunidades, con múltiples ministros, pero sobre todo también con cámaras empresariales, que ni que hablar, que defienden sus intereses y en los cuales tiene que haber del otro lado, en este caso del que defendíamos nosotros, una fortaleza, un templo, una capacidad negociadora para que las cosas lleguen a un lugar en el cual todas las partes estén satisfechas. Algo que entendemos que en lo relativo a fortaleza, capacidad negociadora, a generar acuerdos dentro de las estructuras políticas del fútbol, a Peñarol le ha faltado mucho y por eso es que entendemos que tenemos mucho para dar, que es lo elemental. A Peñarol todos los dirigentes deberían venir a dar y no a recibir. Nadie debería llevarse nada de Peñarol y deberían dejar todo por Peñarol. La agrupación Triunfo Obrinegro, la lista 2017, ¿se conformó desde el 2014 o fue anterior? No, no. La agrupación surge por la inquietud de un montón de hinchas y socios de Peñarol a fines de pasado mediados del 2016, un poco alarmados por la grave situación deportiva e institucional que vive el club. No olvidemos que en estos últimos 18 años Peñarol ganó cuatro campeonatos uruguayos y tuvo la única participación destacable en la Libertadores fue en el 2011 que llegamos a la final, que se pudo haber ganado, claro está, pero con resultados deportivos desastrosos de acuerdo a lo que la historia y la grandeza de este club reclama al equipo de Peñarol adentro de una cancha. Que ponía en peligro la amplia superioridad histórica que tenía de Peñarol sobrenacional en campeonatos uruguayos, en Libertadores, en Clásicos. Si seguía esta forma de dirigir Peñarol y esos resultados como venían en estos últimos 18 años ponían en peligro cada vez más que se acercara Nacional a las grandes gestas de nuestro club. Entonces formamos la agrupación, nos juntamos un montón de socios, empezamos a trabajar y en este año y cinco meses somos la agrupación que más ha crecido en porcentaje en este último año y que nosotros creemos que el valor de esta agrupación, primero que tiene un líder nato al frente, que forma equipos, que tiene experiencia, que tiene gana de dirigir Peñarol y que tiene experiencia, como él decía, en la dirección de emprendimientos importantes. Que se enfrenta a un grupo dirigencial que por acción o omisión, y me refiero al oficialismo liderado por el doctor Barrera en este momento que va a ser la continuidad de Juan Pedro y de la familia Damiani al frente de la institución y de una oposición liderada por, en este caso la 1891 y la 2809, que formaron parte de una pseudo oposición, una débil oposición que fue silenciosamente cómplice de la hecatombe en materia de resultados e institucional que sufre el club en este momento. Por eso nosotros somos la fuerza renovadora que viene a sacudir las raíces de Peñarol y viene a ser de Peñarol el club que siempre tuvo que ser, el que gana casi siempre. Peñarol con nosotros va a tener al menos la ambición de ganar siete campeonatos uruguayos de Díaz y ganar sin dudas en los próximos seis años la sexta Libertadores. Julio, me imagino que luego de formar justamente el triunfo a Oro y Negro, deben de haber llegado algunas listas o algunas agrupaciones para tratar de anexarlos a esas candidaturas. ¿Fue así? ¿No fue así? ¿Y si fue así, por qué no lo aceptaron? O en parte está contestado por lo que dice Javier. No, pero está claro y está muy correcta la pregunta que nos haces. Nosotros no traemos la mochila de los problemas interpersonales que tienen la mayoría de quienes hoy están sentados en el consejo directivo. Que de alguna manera ha sido el único formato de gobierno y oposición que hemos visto. Peleas entre los directivos en lugar de confrontar ideas. Enfrentamientos personales en vez de enfrentar proyectos alternativos. Y como no traemos esa mochila, también tenemos la... Y además por la propia experiencia de tener que articular muchas veces negociaciones donde las partes se encuentran distantes. El resto de las agrupaciones venían a hablarnos de manera espontánea sin ningún problema, justamente por esa ausencia de problemas previos que otros tienen. Y es verdad, nos planteamos la posibilidad de alianzas. Que hubiese sido además un camino para triunfo obri-negro quizás más sencillo en términos electorales, en términos de votos necesarios para acceder a cargos dentro del consejo directivo. Escuchamos a todos, porque creo que es lo que hay que hacer. Intentamos avanzar un poco más en el sentido de, con todos los que hablábamos, ir generando acuerdos preelectorales entre todas las agrupaciones para que sea más fácil a partir del 10 de diciembre definir rápidamente cosas en las que supuestamente todos estamos de acuerdo. Pero eso no implicaba generar una alianza electoral que tuviera como único objetivo el alcanzar el poder de la institución. Es decir, la unidad que muchos dicen intentar llevar adelante conjuntando listas, es una unidad pura y básicamente electoral. Para conquistar votos. Para nosotros la única unidad que de verdad sirve es la unidad de gestión. ¿Qué es esto? Que el día que estemos todos en el consejo directivo, durante el primer mes podamos acordar un plan estratégico de gestión para los próximos 3 años entre todas las agrupaciones y que todos estemos atrás de ese programa de gestión. Esa es la unidad que sirve, la de gestión, la que debe surgir de cualquier empresa o institución exitosa, la que genera unidad en cómo conducir el club. Y dejar sí los planteos electorales de personas o de candidatos para el final del periodo de 3 años que es el que otorga a los nuevos directivos. Julio, un mensaje de 30 segundos. ¿Por qué el socio de Peñalol tiene que votar la lista 2017? Tiene que votar la lista 2017 porque somos el futuro, porque no somos el pasado reciente, somos la renovación real, verdadera, el cambio de verdad. Muchos hablan de la palabra cambio y se olvidan que al hablar de cambiar implícitamente están diciendo entonces que las cosas no se hicieron del todo bien. Porque uno puede mejorar, uno puede profundizar, uno puede generar algunos detalles que se han ido haciendo no del todo bien, pero cuando utiliza la palabra cambio tiene una connotación muy importante. Por lo tanto creo que acá todos reconocen eso, reconoce que han fallado, reconoce el oficialismo que utiliza la palabra cambio, reconoce la oposición que ha utilizado la palabra cambio y por lo tanto los únicos con autoridad moral para utilizar la palabra cambio entendemos que somos triunfo brinegro. El sábado va a haber dos opciones. De las cinco opciones que hay, esas cinco opciones se resumen en dos. Una más de lo mismo, más del mismo oficialismo, más de la misma oposición, más de la misma desunión. La otra alternativa es la que ofrecemos nosotros, un cambio de verdad, un cambio para gobernar en unidad y si nos toca hacer gobierno vamos a gobernar con todos y si no nos toca hacer gobierno también vamos a gobernar con todos, generando propuestas alternativas para darlas al club en el momento que el club lo precise y no esperando tres años para empezar a generar un montón de propuestas que si uno está en un consejo directivo debo volcarlas en el momento que está ahí y no esperar a la campaña electoral. Julio, gracias. Por favor. Javier, gracias. Por favor. Y el deseo de éxito es ahora el sábado y adelante, ¿no? Seguramente lo vamos a tener. Muchas gracias, ¿eh? Por favor. Pasó Julio Trochansky, Javier Ojeda, integrantes de Triunfo Aurodinero Lista 2017 que va a votar este próximo sábado en las elecciones de Peñarol. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada la Pizzadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto Herrera esquina Ramón Anador con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita Delivery 2487-7972 ¡Suscríbete al canal! Cortiluz Nos ocupamos de todas sus cortinas Service, reparación y venta de cortinas plásticas De madera, metálicas y de aluminio Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas Si necesita tranquilidad, Cortiluz Si necesita calidad, Cortiluz Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura Tráelo a Taller Baico Chapistas y mecánicos con años de experiencia Que te dejarán tu auto como si fuera cero kilómetro Cabina de pintura de última generación Trabajamos con todas las compañías de seguro Baico te espera en Martín C. Martínez 2722 A 100 metros de Garibaldi Teléfono 203-5248 Celular 099-926612 Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 Y de 14 a 19 horas Nosotros venimos a construir A cambiar la forma en la que se manejó el club en los últimos años Venimos a instalar una gestión moderna Tenemos la capacidad, el talento y las ganas para hacerlo La renovación es imprescindible El cambio ya es una realidad Y está en voz definir cómo va a ser el futuro del club Empieza una nueva era Juntos vamos a hacer que Peñarol vuelva a ser Peñarol Julio Trochansky Presidente Triunfo Urinegro Lista 2017 En diciembre, julio Esmaltes Catalina regresa al mercado con precios insuperables Pintura para interior blanca 18 litros, mil pesos Impermeabilizante crílico transitable 22 kilos a solo 1.400 pesos Enduido para interior Realidad premium 20 kilos a 285 pesos Mencionando rumbo al ascenso 10% de descuento Si te pinta a pintar, pinta con Catalina Villavicencio, esquina Santa Lucía Celulares 099-647-610 O 095-647-610 En Esmaltes Catalina Hacemos lo que te pinta Peñarol pa' todo el mundo Por un Peñarol transparente y ganador El presidente es Marcelo Areco Votalo con la lista 8 La lista de Rafael Fernández Experiencia y amor por Peñarol Rafael Fernández al consejo Lo precisa Peñarol Con la lista 8 El cambio responsable crece Con los golazos De morena y de la fiera Muy bien, última parte de rumbo al ascenso Estamos con dos grandes amigos Rafa Fernández y Juan Lema Benzo ¿Cómo andás Rafa? Bien, todo bien Un gusto de estar contigo Gracias por venir No, de estar con todos los televidentes Y ya estamos como hace ya muchas elecciones Disfrutando de este momento de Peñarol Disfrutando de esto que son las elecciones En el cual todos pujamos por lo mejor Queremos hacer lo mejor por Peñarol No solamente nosotros Sino todos los grupos queremos lo mismo Y lanzaste una lista con otro amigo acá Y bueno Juan Lema la 8 Exactamente ¿Cómo andás Juan? Bien ¿La 8 por qué? ¿Por el Toni Pacheco? No, no, pero por el Toni Pacheco fue el último gran ídolo Pero antes que el Toni Pacheco Sin desmerecer al Toni Pacheco Estuvieron Juan Eduardo Hover Y para mi gusto Que a Hover lo vimos muy poquito El más grande me tengo que parar Pedro Virgilio Roche Después vino Pacheco Y Pacheco es el ídolo de toda la juventud Porque no vieron jugar a ningún otro Porque Pedro Virgilio Rocha Hacía todo bien Y además hacía todo Ayudaba al Tito Goncalves Ayudaba a Forlán Cuando tomaba la pelota La pasaba a 50 metros al pie Iba corriendo al área Levantaba un centro Y venía él Porque estaba Spencer también Y estaba Joya Y estaba el Pardo Agadí No me puedo olvidar de ninguno Pero para mí Pedro Virgilio Rocha Disculpa, eh Lo máximo Veo listas acá Lista, muy bien Y te vi por todos lados Veo los Twitter Veo... Mira, queremos mostrarles Y estamos en la suerte En este movimiento 2809 Que hemos integrado De ver gente muy joven Y es lo lindo Mira, gente que tiene 20 años Hoy, 20 y pico de años Y que están agarrando Una... Una endurance Para esto de las elecciones Hemos aprendido De informática De... De todo De todas las partes Modernas De planillas Y ellos han aprendido Lo que somos nosotros Viste, que somos Somos corazón Somos pujanza Somos vibración Y este... Y queremos cambiar a Peñarol Por eso estamos acá ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué queremos? Porque queremos cambiar a Peñarol Porque queremos que Peñarol Sea de todos los peñarolenses ¿Vos quisiste hacer un cambio Dentro de la UF Para la Asociación Uruguaya de Fútbol Pero también Como representante de Peñarol? Sí Yo trabajé Yo te he explicado Yo trabajé en la Asociación Uruguaya de Fútbol Durante casi dos años Este... En el cual No tuve el acompañamiento De... De los delegados Porque es fundamental En esto De que vos En la Asociación Uruguaya de Fútbol Sos neutral Tenés posibilidades De mejorar No para Peñarol Para todo el fútbol uruguayo Porque algo Sos neutral Y por supuesto Que... Necesitas Que el club A través de sus delegados Hagan todas las gestiones A través del colegio De hábitos A través de los tribunales A través de todo Que se muevan Hasta que llegó Gastón Tealdi Te lo voy a decir A mí se me daba vergüenza Cuando estaba parado En la... Este... En el estrado Donde estaban las autoridades Que el lugar de Peñarol Estaba vacío No había nadie de Peñarol De repente eran temas Vaná Eran temas sin importancia Pero una delegación de Peñarol Tiene que estar Tiene siempre que estar Y cuando te invita a un club A comer un asado Vos tenés que ir a comer un asado Aunque sea pobre Aunque sea rico Aunque sea atrás del cerro ¿Vos sabés lo que yo he notado? Donde sea Vos me conocés Porque yo voy a toda la sede La A, la B, la C Conozco el fútbol interior Conozco todo Voy a la sede De los clubes menores No veo banderines de Peñarol No, no Eso es parte De la falta de representación Que tiene Peñarol Hace muchos años Con el resto de los clubes Vos sabés lo que pasa Fernando Que siempre hay que acordarse Que todos tenemos un voto Todos somos uno Y vos tenés que Con los clubes Tenés que mantener Una relación cordial Tenés que Tenés que ayudarlos A veces Tenés que ir A visitarlos Si lamentablemente Fallece un viejo dirigente Tenés que ir al velorio Tenés que cumplir Cuando yo iba Y fui a todos lados A pesar de ser neutral De Peñarol Siempre De ser neutral De la AUF Siempre me decían Mira, qué suerte Peñarol vino Y yo me sentí orgulloso Porque todos Todos conocen De que Si yo actúe como neutral Pero todos saben Que la sangre me cortás Y sale amarilla Amarilla y negra Y por eso te digo Es uno de los mayores errores Ese aislamiento No sé si es Quererse superior Pero no te podés aislar En el fútbol En el mundo Tenemos que relacionarnos Tenemos que Disfrutar de un asado Tenemos que jugar un truco Tenemos que Que escuchar de repente A un cantante de tango Como el que tenés a la derecha Y bueno Tenemos que disfrutar Eso Es fútbol Es eso Es pasión Pero también es relación Relacionamiento Pero con todo Relacionamiento con el gobierno Con el asunto de la violencia Nos pusimos de punta Con el gobierno Pero Peñarol fue El cabeza De las cosas Cuando te decían Que las cosas No estaban bien Y lo estamos demostrando Que las cosas Han mejorado Porque la seguridad Cambió Quisimos formar Una confederación Sudamericana Totalmente por fuera De las realidades Que existe Y que creo que a Peñarol Se la siguen cobrando Hasta el día de hoy Tenés el tema Tenés el tema De que vos Si vas a Tenés la Comebol Viste Que es un organismo Que está cambiando Que ha cambiado Vos tenés que Acompasar los tiempos Tenés que acompañar Vos no podés Darte de cabeza Vos vas a pedir Un pase internacional Vas a buscar esto Vas a buscar Mejorar la recaudación Si vos estás En contra de todo eso Lo único que vas a recibir Son cachetadas Rafa y Juan ¿Por qué La lista de ocho Va con Areco Y no va Por ejemplo No sé Con Barrea Ya sabemos por qué Porque el presidente Oficialismo Entendimos O sea Entendimos Simplemente Que Areco Era la mejor opción Porque Él explicando Todo Todo lo que Lo que piensa hacer A nosotros Nos convenció Y fuimos Sin pedir Nada Es fundamental Ir sin pedir Nada O sea Nosotros vamos a ir Con nuestros votos Si con nuestros votos Podemos llenar Un espacio O dos espacios O ningún espacio Nosotros pensamos Que vamos a llenar Un espacio Este Es por los votos Que vamos a tener nosotros No porque Mirá Yo quiero un carguito Me prometieron esto Me prometes El tercer lugar El cuarto No No Nada Te quiero explicar algo además Leímos Si tienen un programa Este De materia económica Financiera Deportiva Social Que ese es absolutamente Lo que nos sentimos reflejados Que era eso En la práctica Ahora Nosotros en el movimiento Somos cinco agrupaciones El teléfono De Juan Que hemos dispuesto Para distribuir listas Distribuimos listas De todas De todas Es un movimiento Es una unidad Es un bloque Si alguien llama Y dice Mirá Yo voy a votar La 1960 Vamos arriba Me parece barro Pero si Precisás lista De la 1960 Y vamos y le llevamos La lista Porque es una lista Amiga Y en el otro lado Porque lo hemos probado En las encuestas Le decide Mentira Que votás Otra lista Y te dicen No, ¿por qué No votás Pero si estoy En el mismo lema No, pero vos sabés Que en esta Hay mejores hombres A nosotros Pensamos que Peñarol Tiene los mejores hombres Pero nosotros pensamos Que con la lista 8 Lo que nosotros estamos mostrando Es un bloque monolítico Así De acción Y de trabajo De transparencia Y gestión Queremos un Peñarol Ganador Queremos mantener Este plantel Que estamos disfrutando Queremos mantenerlo Queremos mantenerlo Y poder disputar Una Copa Libertadores Con éxito Con triunfo Vemos que hay equipos Que tienen menos presupuesto Que Peñarol Y están llegando A lugares trascendentales En la Copa Libertadores Y en Copa Sudamericana Algo pasa Por eso te vuelvo a repetir Lo que te decía Juan Tenemos que cambiar Esto tenemos que cambiar Ayer festejamos Y nos quedamos roncos Y ayer festejamos Con Juan Y con todos los muchachos De la lista 8 De la parte dirigente Hasta no sé cuántos Fetejando Porque para nosotros Nos quedamos roncos Porque vibramos De emoción Y nosotros Eso significa Que ese Ese grito De la tribuna Ese grito Que tuvimos En el minuto A los 3 minutos Y 58 segundos Ese es el grito Que te precisamos El sábado Que el socio De Peñarol Diga Fuerte Fuerte Y mesurado Y que cuando haga gasto Los haga Realmente como deben ser Rafa Rafa Gracias No por favor Es un gusto Estar acá con ustedes De éxito Para la elección Del próximo sábado Y acá tenemos la 8 Acá tenemos la 8 La mostramos La 8 Esta es la lista Que lleva Areco Con Alfie Con Rafael Fernández Y con Juan De Mábenzo Gracias Muy bien Nos vamos Hasta el próximo Fin de semana Muchas gracias Chau